Se dice que el carrito tiene un dulce para ti, mil noches del señor te mira por el hueco donde se infiltró un pez, cariñosamente diez, por ser la primera vez. El pez le dijo al hombre mudo, cariño que no puedo más. Le dijo de pase a desnudos, por los puentes de la ciudad, le dijo que el carrito es mundo. Con vueltas hacia el mar, y un día despertado, pudo ver la sonrisa de una bonita mujer. Y cariñosamente diez, por ser la primera vez. Mujer que andas por esta vida, dime si tú no has visto al pez, aquel que por cariños brilla. Y alguno que ha creído en él, se dice que el carrito es mundo. Con vueltas hacia el mar, y un día al despertar, pudo ver la sonrisa de una bonita mujer. Y cariñosamente diez, por ser la primera vez. Y cariñosamente diez, por ser la primera vez.